Recientemente, Pierre-Yves Cousteau estuvo de visita en Los Cabos. En entrevista exclusiva para Cabovisión, habló de su sentir tras sumergirse en el litoral que su padre bautizó como el acuario del mundo. Es mi primera vez aquí en México, y solo dos días ahora. Bueno, hacemos dos inmersiones ayer y puedo ver la naturaleza increíble que hay en Cabo Pulmo, un lugar que está protegido de 20 años ahora. Esta parte del mundo está conocida para los buceadores como un lugar excepcional para bucear y uno de los últimos lugares en el mundo para ver tanto. Habló también sobre los factores que hoy en día amenazan los mares y señaló que uno de los objetivos de su visita es para apoyar la iniciativa de declarar Área Natural Protegida las costas que bordean Baja California Sur. El mar se muere, la sobrepesca, el cambio climático, las poluciones, son impactos muy grandes que la gente no puede ver porque del superficie parece que todo bien. Pero abajo del agua sabemos hoy día que el mar se muere. Y si el mar se muere, nosotros vamos a sentir las consecuencias. En la conservación del medio ambiente no hay 15 soluciones. Hay solo una que funciona muy bien y que está practicada en muchos lugares en el mundo, que es de crear santuarios, lugares donde no se puede pescar, no se puede extractar algo del fondo del mar. Lugares que dejamos tranquilos para las generaciones futuras. Y hoy día soy aquí para apoyar el proyecto de CODEMAT para crear una zona protegida en Baja California Sur y para tener esta conservación de la naturaleza para el futuro. También compartió lo que hizo su padre, el gran investigador Cousteau, en esta parte de México. Bueno, mi padre y su equipo vienen aquí cinco veces entre los años 60 y 80 y hacen varias películas aquí. Y dicen que es el acuario del mundo. Y es verdad, ayer buceamos en Cabo Pulmo, estaba fantástico, porque es protegido de 20 años. Y se puede guardar eso para México y para las generaciones futuras. Y se puede reenforzar mejor con áreas protegidas, inteligentes, como este proyecto de CODEMAT, que benefician tan bien a la naturaleza que a la gente. Pierre es el menor de los cuatro hijos del célebre explorador francés Jacques Cousteau. Estudió astrobiología y trabajó en la Agencia Espacial Europea. En 2016 recibió un reconocimiento en Nairobi, Kenia, como ciudadano del mar, del programa de la ONU para el medio ambiente por su labor en la conservación. Cabe señalar que Jacques-Yves Cousteau tuvo cuatro hijos. Los dos primeros, Jean-Michel y Philippe, que murió en 1979 piloteando un hidroavión, son de su primera mujer, Simone Melchor, quien murió de cáncer en 1990. Los dos segundos, Diane y Pierre Yves, los tuvo con Francine Triplette, una ex azafata de Air France que hoy en día está a la cabeza de la sociedad Cousteau. Pierre es el hijo menor, nacido en 1982, y que solo alcanzó a vivir 16 años con su padre. Jacques Cousteau se recuerda sobre todo por haber sido en 1943 junto a Mille Gagnon, el coinventor de los reguladores utilizados todavía en el buceo autónomo, tanto profesional como recreativo, con independencia de cables y tubos de suministro de aire desde la superficie. También fue quien dio a conocer las famosas cascadas de arena localizadas a más de 30 metros de profundidad en la bahía de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y que fueron descubiertas en 1959 por el investigador del Instituto Oceanográfico Scripps de San Diego, California, Francis Shepard. ¡Gracias!